Y el título del webinar de hoy es ¿Cómo gestionar tu impacto científico y académico? Adeltas y perfiles. Tenemos con nosotros a Daniel Torres Salinas. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. La verdad que es un placer tenerte en Socialbiblio. Para los que no lo conozcáis, pues él es doctor en documentación científica, por la Universidad de Granada. Es andaluz, ahora veis el acento que tiene, creo que cordobés. Perdón, Daniel. Aunque vive en el norte. Vive en el norte. Y bueno, él se dedica a la bibliometría y a la evaluación de la actividad científica. Y trabaja como técnico de gestión de la investigación en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Es miembro del grupo de investigación F3, de evaluación de la ciencia y comunicación científica. También ha creado hace poco una empresa de F3metrics.com y imparte cursos y conferencias sobre distintas materias relacionadas con la comunicación científica. Gracias. 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 Gracias.